INTERRACIONAL AMOR 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 Y nos vamos a ir todo internacional Perú, Chile Argentina Brasil Y Brasil LAS AÑA 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 Me enamoré de un amor que tiene un corazón, un corazón de ti Que tanto se aparte, que no me engañará y nunca valará mi corazón Cervecita mía, ayúdame, olvidaré este amor, ayúdame Cervecita mía, ayúdame, olvidaré este amor, ayúdame Román de los señores, el rico... Los vengan, señores, el bolito, el bolito, con los niños con las señoras de autoridades, que se habían llegado, los señoras de autoridades de Guampusa Román, sobre las caras, a las caras, a las raras, a las raras, a las raras Se están sacando, se están sacando, se están sacando, se están sacando Me enamoré de un amor que tiene un corazón Corazón pendiente, yo tanto soporté Que no me engañará, que nunca valoró Mi corazón Cerecita mía, ayúdame Olvidar este amor, ayúdame 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 Cerecita mía, ayúdame Amor, amor, agregado Amor, 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 agregado Amor, amor, agregado Y el del pasito, ay amor Estoy nacido, chicas Y el del pasito, chicas Y estoy nacido, chicas Amor, amor, agregado Amor, amor, agregado Amor, amor, agregado Cosas de la vida, me hace sufrir No debo olvidar, mi sentimiento Amor, amor, agregado Este corazón llora por ti Ahora estoy enamorado Pasenita, poli, la vida Pasenita, me está matando Pasenita, poli, la vida Pasenita, me está matando Y el del pasito, y el del pasito Y el del pasito, hace Y el del pasito, hace Mota el de los que tienen Resiliente de San Pablo, Brasil Pedazos de ellos Para probar el evento Suelto con el aserio De ahorita, no hace nada Con el del pasito internacional Y los chicos de la banda ¡Sus tinto! 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 Con los chicos, abajitos ¡Sus tinto! Con tu cereza y tomar, con tu cereza y tomar, con tu cereza y tomar, sígueme, sígueme Cosas de la vida me hice sinfrir, no puedo olvidar mi sentimiento en este corazón Y ahora por ti, ahora estoy enamorado Pancenita, Bolivia unida, Pancenita, me está matando 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 Y no les siguen, 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 siguen a salud El salé, salé El recorre ¡Saham!